Música Palabras del apóstol, del evangelista San Juan Y vemos que San Juan nos habla de la luz Pero es importante que nosotros entendamos estas cosas antes de poder entrar de lleno al estudio Hay dos grandes poderes en conflicto en este mundo Uno de ellos es el poder de hacer lo bueno Otro de ellos es el poder de lo malo Uno a otro batallan, uno a otro compiten, uno a otro más que compiten Luchan por establecerse, por de alguna manera imponerse en el alma de los hombres Y vemos que el principio de la luz O esa figura de la luz, esa palabra luz Viene de alguna manera a representar a Dios Y dice que Satanás que es el príncipe de la potestad del aire Viene a ser el, de alguna manera el representante de las tinieblas, del oscuro Por tanto entendemos que la figura de la luz Es esencialmente buena para todo hombre Ya que todo lo bueno Que pueda venir a la vida de un hombre Tuvo que haber venido de la luz El libro de Santiago dice que toda dádiva Todo don perfecto proviene de Dios El padre de las luces Todo lo que el hombre tenga Todo bien que el hombre goce Es seguro que provino de Dios Dios se lo proporcionó La luz es el emblema de la verdad Las tinieblas es el símbolo del error La luz representa la santidad Las tinieblas son una figura apropiada del pecado La luz representa el conocimiento Especialmente hablando de las cosas espirituales Las tinieblas representan la ignorancia En la cual se mueve la mente del hombre natural El hombre natural mientras no tiene luz Vive, opina, toma decisiones Fuera del consejo de Dios Es ignorancia La Biblia dice en el libro de Proverbios Que el principio de la sabiduría es el temor A la luz, a Jehová Eso es lo que dice la escritura Una de las cosas que tenemos que entender Es que nosotros por naturaleza Estamos influenciados por las tinieblas Por lo malo Cada decisión Cada vez que caminamos en esta tierra Lo hacemos como hombres ciegos Como hombres que no tienen conocimiento De la verdad Así es como nos movemos Cuando Dios nos presenta una lluvia como esta El hombre es dado a atribuírselo al Dios de la lluvia Pero nunca al Dios que creó todas las cosas El hombre es dado a atribuirle Prácticamente Todo lo que tiene que ver con la creación A la madre naturaleza Pero nunca se lo atribuye de manera correcta Al Dios que hizo los cielos y la tierra Caminamos en tinieblas Siempre han estado peleando Desde que el hombre se cayó Siempre ha habido una pugna Por las almas entre la luz y las tinieblas El dominio de las tinieblas Es muy palpable en la vida de los hombres Que no caminan en luz Y nuestro texto dice Si nosotros andamos en luz Como Él está en luz Entonces tenemos comunión los unos a los otros Y la sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Dice la Escritura Amén Por tanto Es importante que entendamos Cuando no tenemos luz Entonces no glorificamos a Dios como a Dios Ni le damos la gloria como Él se merece Sino que se la atribuimos a cuadrúpedos Se la atribuimos a hombres Es más fácil que un hombre Pueda tomar afecto por otro hombre A que pueda tomar de alguna manera cariño hacia Dios Fidelidad Es más fácil Es más fácil que el hombre se doble Ante lo que sus mismas manos han creado A que el hombre pueda caminar por fe Adorando al ser invisible Que es todo benevolencia Es más fácil Naturalmente El hombre No percibe El hombre caído No percibe las cosas espirituales San Pablo dijo en Primera de Corintios Que el hombre natural no puede percibir Las cosas espirituales Porque estas se han de discernir Se han de entender espiritualmente No se puede percibir No hay manera de venir a la luz A menos que la luz Venga a nosotros Por tanto Esa frase de que la sangre de su hijo Nos limpia de todo pecado No es muy estimada No es apreciada por el hombre natural El hombre natural no entiende esas cosas No la aprecia No la valora No es de mucha importancia Aunque dice el libro de Levítico Que la sangre fue dada Para expiar los pecados de tu alma Para poder redimir tu alma Pero el hombre natural no lo entiende Por tanto La fidelidad Sus promesas La veracidad Y la eficacia de su pacto Son cosas que la mente carnal Jamás va a valorar No lo va a entender Hagamos una oración Para que Dios nos asista Amado Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias en esta noche Muchísimas gracias Porque tu luz ha llegado a nuestro corazón Queremos pedirte que hoy Se cumpla aquella palabra Que dice que todos los que te vieron Fueron alumbrados Concédenos ver tu rostro Señor En el nombre precioso de Jesús Una vez que hemos visto Que el hombre natural No percibe Está bajo otra influencia Sus deseos carnales Sus sentimientos Sus emociones El que comeremos Que beberemos Que vestiremos Esas cosas son Propias de su diario vivir Son parte de su preocupación Pero cuando el Espíritu de Dios Se manifiesta en la vida de un hombre La gracia viene al corazón El corazón es la mente Es el lugar donde residen las decisiones Las emociones Esa ayuda sobrenatural de Dios Viene al corazón Y comienza a hacer grandes cambios En el corazón de la persona Y como Dios dijo en el principio Sea la luz Y fue la luz Asimismo Cuando la gracia del Espíritu Santo Empieza a entrar en un corazón La persona comienza a comprender Cosas que jamás en su vida Pudo comprender La persona comienza a Le comienzan a hacer un interés Una precio Por las cosas Que antes no entendían Y si no Veanse ustedes Que hacen aquí A mitad de semana Cuando quizás vienen cansados Algunos de ustedes con hambre Otros más No han dormido bien Otros más Están llenos de problemas Mas sin embargo Algo los trae a este lugar Para poder alimentar su corazón No le podemos atribuir eso A ningún hombre Sino a la gracia de Dios Nada más Cuando entra el Espíritu Santo En una vida así Entonces el hombre Comienza a ser iluminado Y percibe Lo primero que percibe Es el grado de maldad Que tiene en su corazón Se da cuenta Que todo lo que ha hecho Lo ha hecho mal Que en un inicio Él decía que estaba bien Que todo lo que tenía Lo tiene Porque se ha de alguna manera Gastado en el trabajo Porque él ha sabido Cómo abrirse paso Pero cuando viene la luz Le hace ver Que es un pobre Miserable Desnudo Que está podrido Desde la coronilla Hasta la planta de los pies Le hace ver Que todo lo que ha hecho Lo ha hecho en egoísmo Lo ha hecho viendo Por sí mismo Le hace ver Todas esas cosas La gracia de Dios Dios ha traído luz Al corazón De esa persona Puede ser un joven Puede ser un padre De familia Una familia entera Una nación Dios trae luz Y lo que nunca antes vio Comienza a verlo Comienza a percibir La luz Y le lastima Y lo exhibe Y él dice ¿Quién le dijo a ese hombre Lo que yo estoy haciendo? Y ha pasado Que personas Que vienen con sus esposas O sus esposos Que de alguna manera Están convertidos O que ya iniciaron Esta Tomaron esta decisión Este camino Lo han decidido Caminar Valga la redundancia Llega a suceder Que la luz Arroja Ese fogonazo De bendición Y la persona Llega a creer Que su esposa Le comentó al predicador Lo que andaba haciendo No se puede Se me acercó Una persona Y me dijo ¿Usted platicó Con fulano de tal? No ¿Sabía él De lo que iba usted A predicar? No Jamás he cruzado Palabra con él Y ni siquiera Le había dicho yo De que iba a hablar Era la luz Que estaba escudriñando Su corazón Era la luz Entonces Esta persona Comienza A percibir Lo que dice El texto Volvamos al texto Primero de Juan El evangelista Dice Pero si andamos En luz Como él Está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Amén Quisiéramos Explicar Con la gracia De Dios Lo que es Andar en luz Número uno ¿Qué no es Andar en luz? Tener mucho Conocimiento Almacenado En la cabeza No es Andar en luz Puedes tener Un lenguaje Y una deducción Ortodoxa Casi Casi Similar a la De un rabino Mas yo te digo Delante del Espíritu Santo Hay muchos rabinos Que no andan en luz Y conocen mucha palabra Lo digo con la autoridad De la palabra Eso no es Andar en luz Almacenar Conocimiento En el cerebro No es Andar en luz Comprender Todo Con un conocimiento Ortodoxo Tener Opiniones Personales O doctrinales Muy particulares No es Andar en luz Quizás Tenga noción De lo que se está hablando Tener noción No significa Andar en luz Tampoco Quizás Tenga Una doctrina Como la de los fariseos ¿Recuerdas ese pasaje? Jesús lo citó En el libro de Mateo Dijo Todo lo que los fariseos Les digan Que hagan ¿Qué le dijo? Háganlo Pero no hagan Como ellos hacen Fíjate lo que dijo Porque ellos dicen Y no hacen ¿Tenían conocimiento? Caramba No había mejor grupo Apegado a la doctrina A la verdad Que los fariseos Jesús nunca dijo eso De los seduceos De los saduceos De los epicurios Jamás dijo eso Pero si de los fariseos De los fariseos Dijo que lo que ellos Nos enseñaran Que nosotros Lo hiciéramos Pero que no Hiciéramos Como ellos hacían Entonces Tener conocimiento Es que mi papá Es pastor Es que mi tío Es sacerdote Es que yo fui Monaguillo Tantos años En la iglesia Eso no es Andar en luz Es que yo tomé Un curso Un doctorado En teología Eso no es Andar en luz Es que yo he expuesto La verdad De tal manera De tal forma Eso no es Meramente Andar en luz Tenemos que entender Que andar en luz Es llevar una vida Práctica Conforme a lo que Tienes aquí Eso es Andar en luz Si conoces Una verdad Y esa verdad La vives Tú andas en luz ¿Cuántos alaban a Jesús? No es No es la gran revelación Es sencillamente Que debe de haber Congruencia Si hoy Jesús Te enseñó Una verdad Puede que aprendas Cien verdades Pero ninguna de ellas Pones en práctica Tú no andas en luz Pero si hoy Aprendiste una verdad Y te vas a tu casa Y la guardas Tú andas en luz No pretendamos Ser profesantes Que andan en luz Porque tenemos Experiencia Hay quien ha caminado El cristianismo Lleva muchos años En estas cosas Y dice yo Mi larga experiencia No es la larga experiencia Lo que de alguna manera Hace alguna persona Andar en luz Nicodemo Era Era Principal De una sinagoga ¿Cierto o no? Nicodemo Inclusive Apeló Cuando a Jesús Lo habían juzgado De manera injusta Y él dijo ¿Juzga acaso Nuestra nación A alguien Sin antes haberle Escuchado? Tenía principios Tenía experiencia Era principal De una sinagoga Hay personas Que pudieron Haber andado De alguna manera Haciéndose cargo De algún grupo Juvenil De alguna iglesia De alguna célula No es suficiente No es garantía De que andas en luz Tienes que entender Primera de Juan Capítulo 2 Verso 4 Todas estas cosas He pedido al Señor Que me dé la gracia El tono La actitud Para no parecer duro Sino más bien Para parecer uno Contigo Que está deseando Llegar al cielo Amén Es lo que deseo Que tú y yo Lleguemos al cielo Esa es nuestra Última parada Ese es nuestro Último puerto Dice el capítulo 2 En el verso 4 El que dice Yo le conozco O en otras palabras Yo ando en luz Y no guarda Sus mandamientos Todos juntos Por favor El tal El tal Es mentiroso Y la verdad No está en él El tal Es un mentiroso Y no anda en luz Me explico Entonces Andar en luz Implica Guardar Sus mandamientos Andar en luz Implica Vivir Lo mucho O poco Que conozcas Eso es Andar en luz Es necesario Que el cristiano Se ha puesto A prueba Para que el Señor Evidense Si anda en luz O no anda en luz Es necesario Muchos se sienten mal Muchos se sienten ofendidos Cuando viene la prueba Y de alguna manera Manifiesta a su corazón Lo que realmente traen Antes bien Deberían de dar Gracias a Dios Que nos prueban aquí No en el día del juicio Es mejor ser probado aquí Reprobado Pero al menos Te dan oportunidad De levantarte Y vuelve a intentarlo Por eso es importante Que podamos comprender esto Si hay una vela Con su Llamarada Con su llama Se va la luz Ok Todos los que anden Cerca de esa vela Podrán ver En el entorno De la vela Tendrán luz No importa Si es una pequeña flama O es un fogonazo De fuego No importa Si hay luz Puede ser pequeña Puede ser grande Va a alumbrar A todos los que le rodean Amén Entonces No tenemos derecho A decir que andamos en luz Si no caminamos Con la poca o mucha luz Que conocemos El apóstol Es muy específico Muy claro Al decir Que si alguno dice Que le conoce Y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la palabra de Dios No mora en él Dice el apóstol Por tanto ¿Quién anda en luz? Aquellos que caminan A la luz De la fe Esos son los que andan En luz Andar a la luz De la fe Es andar Por otro camino Muy diferente Al camino De los sentimientos La gente Suele moverse Por sentimientos ¿Los has visto? Llega Está cercano El 24 Lo que según ellos Dicen La Navidad ¿Cómo anda toda la gente? Todos andan bien contentos Y de lejos Luis Ya sabes Lo que se te desea Muchacho Ja 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 Y se va corriendo Encuentra a la mamá Madre mía Dios te bendiga Ya sabes Lo que se te desea Y todos andan deseando Muchas cosas buenas Pero en la realidad ¿Será cierto? ¿Dentro del corazón ¿Será verdad? Es muchas veces Una letanía Que se repite Una y otra vez Y ni siquiera Se considera Ni se digiere Para ver si estamos Entendiendo Dios te bendiga ¿De veras quieres Que lo bendiga? ¿Has orado por él? ¿Cómo lo va a bendecir Si ni siquiera Oras por él? ¿Cómo lo va a bendecir Si ni siquiera Tienes el valor Para acercarte A decirle Lo que está haciendo mal? ¿Cómo lo va a bendecir? Pero son palabras Que salen En un lenguaje Ya estructurado ¿Me explico? Se ora por los alimentos Señor gracias Te damos por los alimentos Ta 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 Es una oración Ya articulada Ya está programada Ya Apúrense ya Por favor Ya quiero comer Oren ya De engracia a Dios Si andamos en luz Como él está en luz Entonces tenemos Coinonía Los unos a los otros Andar en luz Es andar inspirado Andar en luz Es andar influenciado Andar en luz Es andar tocado Por el mismo pensamiento Por el mismo espíritu Has oído a la gente ¿Has oído a la gente decir? No ese trae otra vibra Si los has oído decir No que buena vibra Si los has escuchado Andar en luces Andar en buena vibra ¿Si me explico? Eso es andar en luz Es pararte por la mañana Y decidir en tu corazón Hoy voy a bendecir A todos los que se De alguna manera Los que se encuentren Con mi persona Yo los voy a bendecir Ah que bueno Anda en buena vibra Pero se levanta Y a ver a quien A ver a quien me bendice A ver quien me ayuda Voy a ir a la congregación A ver si me ayudan Pues ya empezó mal Este no es un hospicio Ni es un lugar Donde se le ayuda a la gente No se le puede ayudar Muchas veces Ni para el pasaje tenemos No te podemos ayudar Andar en luz Implica Andar en el sentido Que Jesucristo anduvo Andar en el camino Que Él anda Entendamos Andar en luz Es ver al invisible Andar en luz Es dejar que el invisible Opere en tu mente En tu alma Que la esté influenciando Que la influencie Puedes entender Porque hay misioneros Que son capaces De irse hasta el otro lado Del mundo Para poder establecer Una misión O cuidar un grupo De huérfanos Puedes entender eso Algo los influenció Algo los tocó Algo les hizo entender cosas El pagano No es capaz De negarse Un mísero cigarro Una mísera cerveza Una amistad Con el novio O la novia No es capaz De hacer eso El que anda en luz Es capaz de negarse A sí mismo Muchas cosas San Pablo dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Él sabía una cosa Ando en luz Ando en otro En otro canal Ando en otro En otro camino Muy diferente Entonces Andar en luz Es mirar siempre A la eternidad Cuando juzgan las cosas A la luz de la eternidad No cuesta trabajo Perdonar Cuando juzgan las cosas A la luz de la eternidad No tiene caso Irse con la amante No tiene ningún caso Decirle sí A la amante O al amante masculino Cuando juzgan las cosas A la luz de la eternidad Una mísera cerveza Es ofensiva Por favor Mi alma vale más Que un mísero bote Una lata miserable De cerveza Cuando las juzgas A la luz de la eternidad Cuando las juzgas A la luz de tu pasión De tu lujuria Caramba Eres un tonto ¿Por qué no te bebiste Esa cerveza? Te van a ridiculizar Van a decir que te pegan Es muy diferente Si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y aquí viene lo hermoso La sangre de su Hijo Limpia de todo pecado ¿Quién no quiere ser Perdonado de todo pecado? Antón Labén Primer sacerdote satánico En San Francisco, California Fue el primero Que estableció Dio de alta Ante gobernación De los Estados Unidos De Norteamérica La primera iglesia satánica Él fue el que escribió La Biblia satánica Dicen que tenía Estaba forrada Con piel de humano Tiene tantas blasfemias Como no te imaginas Cuando él Estaba a punto De morir Él estaba pidiendo Misericordia Al Dios del cielo Él estaba suplicando Que Dios tuviera Misericordia De su alma Ahora Ahora no es valioso Ahora Por medio De las muchas Tranzas que haces Estás levantando Tu casa Has comprado Varios terrenos Tienes varios negocios No es realmente Importante ahorita Andar en luz No es muy importante De hecho Los que andan en luz El mundo los tiene Como tontos El mundo los tiene Como aguados Como aburridos Como amargados El mundo los tiene Con conceptos Que estigmatizan A la persona Pero andar en luz Implica Que tienes Una comunión Con el invisible Y que él camina Contigo Él te abre su corazón Y tú le abres El tuyo Él te revela Sus secretos Y tú le dices Los tuyos Él pone delante De ti Sus planes Y tú pones Delante de él Tu vida Eso es andar en luz Es muy diferente No es venirse a sentar Un domingo Un miércoles No es venir A aplaudir Vanamente Sin entender Lo que hacemos Andar en luz Es entender A quien pleiteseamos A quien honramos A quien adoramos Eso es andar en luz Es muy diferente Eso es lo que le da A la vida El sentido Al Prácticamente A la vida religiosa Es eso Andar en luz Es muy importante Que entendamos Andar en luz Te permite Entender Claramente El pago Del pecado La consecuencia De la desobediencia Te permite entenderla Te permite entenderla Claramente Sientes que la piel Se te eriza Nada más de pensar Que pudieras Ofender al Dios Del cielo Que pudieras caer Te sobrecoge Temor Andar en luz Es tener Tener ese ton Inefable De confiar En Jesús No cualquiera Puede confiar En Jesús La gente No le cuesta Trabajo Tener un muñeco Llevarlo ahí A la iglesia De San Hipólito Irse drogando Y decir Yo confío En este mono No le cuesta Trabajo Pero confiar En Jesús Es otra cosa Porque precisamente Cuando hay que confiar En Jesús ¿Dónde se ve La evidencia De que confías En Jesús? Cuando la cosa Se pone Color hormiga Ahí es donde Tú puedes manifestar O se puede ver Claramente Quien confía En Jesús Imagínate Que la mujer Que tienes por esposa Al ver Que tú Estás buscando A Dios Dice en su corazón Ay Miserable Ahora me las vas A pagar Todas las que me debes Ahí Se va a ver Quien anda en luz Porque yo he escuchado Personas que dicen Yo por eso No soy cristiano Es que ser cristiano Es ser dejado Es que ser cristiano Es que se pasen De listos contigo Yo por eso No soy cristiano Pues es muy Raquítico Muy escuálido Ese argumento No ser cristiano Porque se pasen De listos Algunos los abofetean Aunque no sean cristianos Y como quiera que sea No tienen esa bendición Entonces no es meramente Un argumento muy válido Es muy importante entender Andar en luz Es tener una relación Con las cosas eternas Una conversación Es caminar a la luz de Dios Ahora tenemos que entender algo Si yo le dijese al sol Por favor sol Hazme un espacio Ahí donde tú vives Ahí quiero En el centro De esa circunferencia Quiero vivir Sería imposible El sol Tiene una luz potente Que me consumiría En un abrir y cerrar de ojos Ni siquiera tendría Yo oportunidad De llegar Ok Pero si puedo caminar A la luz del sol ¿No es cierto? Arroja su luz Cada mañana Yo camino A la luz del sol Es igual Es igual con Jesús Nosotros Podemos andar en luz Debemos de parecernos a Él Amamos la luz De corazón Buscamos la luz Con sinceridad Anhelamos la luz Con honestidad Estamos predicando la luz Pero no tenemos El mismo grado De santidad Que la luz tiene No tenemos El mismo grado De verdad Que la luz tiene Es muy diferente Nuestro estado Al estado De la verdadera luz Dice la escritura Que Él habita En la luz inaccesible Así lo dice Pero si puedo caminar Con los rayos De revelación Que Él me revela ¿Si me explico? Donde no hay conocimiento De ley No se inculpa De pecado No me van a juzgar Por todo el conocimiento Que yo no haya adquirido Me van a juzgar Por los pocos rayos Que hayan venido a mí ¿Amén? Por esos pocos Me van a juzgar Entonces tenemos Que comprender No te pierdas La bendición Dice Si andamos en luz Entonces Como Él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y Job lo sabía Cuando estaba pasando Horas difíciles Él dijo ¿Quién me diera saber? ¿Dónde está la silla de Dios? Yo iría Hasta su presencia Y pondría mi queja Delante de Él Va a haber momentos Muy particulares En tu vida Donde vas a anhelar Un consejo Vas a anhelar La ayuda Vas a anhelar La influencia Sobrenatural Te conviene Te conviene andar en luz Porque cuando andas En luz Entonces tienes Un lugar Donde correr ¿Me explico? Puedes correr En los momentos Más drásticos Más difíciles Más Más tremendos Que la vida Pueda ofrecer Que pueda traer A tu vida Entonces No tenemos El mismo grado De perfección Que Él Creo que cuando Pasemos el río Jordán De la muerte Del otro lado Alcanzaremos Esa perfección Pero Es importante Que entendamos Tiene dos privilegios La persona Que anda en luz Dos privilegios Hay en su vida Número uno Vamos a verlo Primero de Juan Capítulo Uno Verso siete Nuevamente El mismo texto Gloria a Dios Pero si andamos En luz Como Él Está en luz Tenemos Comunión Unos Con otros Dice que Si andamos En luz Se tiene que entender Que nosotros Tenemos comunión Con el Dios Del cielo Amén Nuestras almas Y Dios Tienen una Coinonía Un compañerismo Una camaradería Una amistad Cuando andamos En luz Dios es el Campeón de la verdad Nosotros buscamos La verdad Cuando andamos En luz Cuando no andas En luz Él puede ser El campeón De la verdad Pero tú eres El campeón De la hipocresía Lo que quieres Es correr Porque sabes Que andas Haciendo cosas Que no están bien Pero si andas En luz Entonces Dios Es el que promueve La santidad Tú también La promueves Y la buscas Puedes decir Como Pablo No que ya sea Perfecto Pero corro Hacia el blanco Perfecto Si me explico Pero solo Cuando andas En luz Por eso No has podido Cambiar Por eso No has podido Vencer Esas cosas Que te atan Porque no te has Decidido Andar en luz Andar en luz Es ser influenciado Por él Andar en luz Es tener contacto Con él Comunión Con él Dijimos Que estos dos Grandes poderes Guerrean Las tinieblas Son prototipo Del diablo La luz Es representativa De Dios Las tinieblas Representan La ignorancia La luz Representa La sabiduría Las tinieblas La enfermedad La luz La sanidad Las tinieblas La perdición La luz La vida eterna Entonces Tenemos que entender Si andamos Con él En luz Tenemos Comunión Con él Y se tiene Que entender Que estamos De acuerdo Con los principios De él Por eso Puedo ver Personas Que cuando Dios Les pide algo No se tropiezan Porque ellos Están en un mismo Principio ¿Recuerdas A Juan el Bautista? Juan el Bautista Fue el precursor Del maestro El Bautista Vino bautizando Gente De ahí El mote De Bautista Pero cuando Llegó un momento Que su carrera Había terminado Porque ya había Entrado En escena El maestro Alguien vino Y le dijo Oye El hombre Que tú bautizaste Está allá En Enón Y bautiza Y todos se van Con él ¿Qué dijo El bautista? El que tiene La esposa Es el esposo Y el que está A un lado Es el amigo El gozo Del amigo Es que el esposo Posee a la esposa Y conviene Que yo Mengüe Y que él Crezca Cuando andas En luz No te importa Tu reputación No te importa El lugar Donde te ponen No te importa Lo que te ponen A hacer Te pueden pasar A predicar Como te pueden Mandar a lavar Los baños Como la cenicienta De rodillas Y tú no tienes Ningún problema Porque tú Andas en luz Pero a mí Me preocupa Mucho Los hermanos Que se sienten Mal Cuando no les Dan lo que Ellos quieren Dices Andar en luz Porque andar En luz Es andar En el mismo Tono Que él ¿Acaso Nuestro maestro No se hizo Hombre? ¿Acaso Nuestro maestro No le lavó Los pies A los discípulos? Siendo el maestro No era el que De alguna manera Le servía A los demás Entonces Tenemos que entender Que andar En luz Implica Estar de acuerdo Con los principios Que él Ha establecido Implica Que Dios Está buscando Reinar A través Del amor Y que se elimine El egoísmo Y tú dices Amén No más egoísmo Dios Aborrece el error Y tú también Lo aborreces Corres del error Por eso Cada vez que venimos A una reunión Dios habla A nuestro corazón Yo agarro La parte que me corresponde Yo no vengo A decir Que bárbaro Como les habló Dios a ellos No Dios me habla A mí primero Y después te habla A ti Porque andamos En luz Amén El cristiano Es atraído Por las cosas Que le gustan A Dios Jalase al mismo polo Pero Quien está en tinieblas Como puede tener Comunión con Dios Quien está en tinieblas Está velado Por la ignorancia No conoce La luz Se guía por pasiones ¿Los has visto? Hoy se enamora De uno Hoy se enamora De otro Hoy se enamora De otro Se anda enamorando De todos Y dice Ah caray Debió de haberse Enamorado De Jesucristo Pero de él Ni siquiera Se ha enamorado Ay aquella hermanita No esa está más guapa No pero como que Esta como que En bono viene aquí No pero que aquella Y nada más Está guiándose Por pasiones No está entendiendo Que no puede Caminar con Cristo Es guiado Es controlado Por el error Es desviado Por la falsa Por la falsa profesión Que hace Sus oraciones Son simples palabras Que no pasan del techo Sus cantos Son simples Palabras Que salen de la boca Pero no del corazón No la siente su corazón Su devoción No es más que El esfuerzo del flojo Que quiere ir a trabajar Y dice No hay chamba Así es su devoción Su inclinación Su gusto por Dios Dura muy poco Muy poco No tiene realmente Comunión con Dios Por tanto Dice el texto Si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Ahora De acuerdo a lo que dice El texto Es que Hay especial perdón De pecados Para los que andan en luz Hay un privilegio Hermoso Para aquellos Que caminan Con el Señor Dice La sangre de su Hijo Nos limpia De todo pecado Sabes tú Que lo único Que va a expulsar Al ser humano De la presencia de Dios Es el pecado Es lo único No es otra cosa Más que el pecado Lo único Que va a sacar Al ser humano De la presencia de Dios Me conviene Que la sangre de Jesús Me limpie Si algo necesitas Es la sangre del Cordero La sangre de Cristo Tiene poder Eso es lo que tú necesitas Pero para poder tener La sangre de Cristo Necesitas andar en luz Amén Entonces Este privilegio No es para nadie más Este privilegio Solamente es para aquellos Que han sido atraídos Por la divina providencia A los pies de Jesucristo Ahora caminan en luz Ahora poseen La sangre de Cristo Que los ha limpiado Y déjame decirte una cosa Es grande Todo este texto Volvamos a leerlo Es grande Es profunda La descripción que hace Pero dice que Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De ciertos pecados Dice De algunos pecados No De todo pecado De toda transgresión Y tenemos que entender algo Los pecados Del ser humano Son muy grandes Los pecados Del ser humano Antes de venir a Jesucristo Fueron muchos Los pecados Inclusive De algunos Que están buscando a Cristo Aún Se manifiestan Los pecados Después de que nos convertimos A Cristo Aún han florecido Primera de Juan Capítulo 9 Capítulo 1 Verso 9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Verso 10 Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a Él Mentiroso Y su palabra No está en nosotros Entonces Quiero que entiendas Que hay una gran Masa de pecados En la vida De cada uno De aquellos Que fueron perdonados Por la sangre De Jesucristo Cuando multiplicas Cada uno de estos pecados Por cada uno De los hijos de Dios ¿Cuántos pecados No hay amontonados? Hay muchísimos Muchísimos pecados Pero lo hermoso De este texto Es Que la sangre De Jesús Te limpia De todos los pecados Es lo hermoso Por eso Jesús es valioso Por eso Andar en comunión Con Él Es importante Por eso No puedes Negligenciar Entiéndelo Por favor No malinterpretes Jesucristo No es esta agrupación Esta agrupación No es Jesucristo Aquí viene Y nos visita Jesucristo Si llegamos A no valorarlo Se irá Y buscará Otro lugar Pero esto No es Jesucristo Jesucristo Es el Dios Que tiene comunión Con cada uno De los que le abre La puerta De su corazón Eso es Jesucristo Y Él quiere Perdonar Todos nuestros pecados Todos nuestros pecados Los pecados Son Es una lista Grande hasta la eternidad Es grande Culpabilidad De la gente De Cristo Y lo hermoso Es Que por toda Esa lista De pecados Jesús Derramó su sangre Fíjate nada más Jesús Compasivo Y hermoso Estuvo dispuesto A derramar Su sangre Pero aquí hay un problema Y Dios te bendiga Dios te ayude Pero el hombre natural No puede valorar Este sacrificio Y ahora te voy a dar Algunos argumentos Para que entiendas Que no fue cualquier cosa La sangre de su hijo Fíjate lo que dice La sangre de su hijo El que El que lee el Corán El musulmán Se ofende Cuando le decimos Que el Todopoderoso Tiene un hijo Dice No, no puede ser Alá no tiene Ningún hijo Jehová tiene su hijo Se llama a Jesucristo Puedes predicarles Puedes hablarles Puedes decirles Cuando les hablas De Abraham Ellos dicen Sí, amén Cuando les hablas De Agar Ellos dicen Sí, fue nuestra madre Cuando les hablas Del monte Sinaí Ellos conocen La historia de los judíos Ellos son parte De lo que salieron De esas dos ramas Que salieron De los lomos de Abraham Todos te lo aceptan Pero cuando llegas A Jesucristo Dicen No Te cortan Te cierran la puerta Sencillamente No te aceptan Es una gran trampa De Satanás Quiero que entiendas La Biblia dice Que la sangre De su hijo La sangre de Jesucristo Su hijo Escucha por favor Póngame atención No fue la sangre De cualquier ser humano Fue la sangre De un hombre inocente Te debe de quedar claro Si me agarraran ahorita Me sacaran de los pelos Y me dieran una Me mataran a pedradas Y alguien dijera Es que hace 10 años Este individuo Se pasó de listo Tendría toda la razón Porque mi vida Antes de venir a Cristo Fue una vergüenza Tendría toda la razón Pero cuando agarraron A Jesucristo Y lo clavaron En la cruz del Calvario No fue cualquier hombre Fue un hombre inocente Quiero que entiendas eso A ti si Tú si te mereces Que te claven Que te escupan Que te hagan todo Lo que Lo que de alguna manera Tus detractores Tus verdugos Te quieren hacer A ti y a mi Pero no a él Porque él era Un hombre inocente Manuel Un hombre inocente No solo eso Quiero que entiendas Que la sangre De este hombre Tenía unión Con la Deidad Era su hijo No fue Mahoma No fue Buda No fue Confucio Fue el hijo De la Deidad El hijo Del Dios viviente El más hermoso El más puro El más lleno de amor Ese fue el que murió Que más te puedo decir Porque Esta sangre Que se derramó Viene de un ser Al cual los ángeles Quitan sus coronas Delante de él Y la sinfonía Los coros sinfónicos Del cielo Lo rodean Le dan gloria Y lo bendicen Por los siglos De los siglos Porque no es cualquier hombre Recuerda que Dios Prohíbe adorar Imágenes No se puede uno Postrar ante los hombres El ángel le dijo a Pedro Levántate Yo soy consiervo tuyo Pero ante este Todos se doblan Y dice Filipenses Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Tú eres el hijo de Dios Entonces no es cualquier hombre Este que murió En la cruz del Calvario Que derramó su sangre Por la multitud de pecados De su pueblo Este es Prácticamente Uno que se hizo siervo Uno que se dejó clavar Uno que se dejó escupir Uno que se dejó ofender Uno que de alguna manera Estuvo dispuesto A dar su vida por ti Y quiero decirte Nada Ningún tipo de sangre Podía limpiar tus pecados A no ser la sangre De la Deidad Es la única sangre Por eso Yo te recomiendo Guárdate De ser irreverente Ante la sangre Del Cordero Porque es lo único Que te puede ayudar Judas podía haberle Faltado al respeto A alguno de los discípulos Podía haberle Faltado al respeto A Caifás A cualquiera de ellos Pero no a Jesucristo Porque Jesucristo Era el puente Para subir A la gloria eterna Faltarle respeto A Jesucristo Es decir Como dijo Jim Morrison Por favor Cancelen Mi membresía Al cielo Guárdenme En la casa De la detención Así lo dice En su canción Es decir Yo no quiero nada Yo no te pedí Que vinieras A morir por mí Yo ni te conozco Yo que voy a hacer Lo que tú quieres Es decirle eso Como pues Vas a limpiar Tus pecados Si todos hemos hecho Lo malo ¿Cuántos pueden decir Amén? Todos hemos pecado De una manera o de otra Pecados de omisión Pecados de comisión Pecados de hierro Pecados hasta de soberbia Y Jesús derramó Su preciosa sangre Por nosotros Entonces No es cualquier hombre El que murió En la cruz del Calvario La sangre de la Deidad Es la única Que puede hacer expiación Por el pecado Del ser humano No importa Cuál sea tu pecado Si le vendiste Tu alma al diablo Jesús te puede libertar Si de alguna manera Cometiste incesto Cometiste actos Perversos Actos inmencionables Actos vergonzosos Yo te quiero decir No importa Jesucristo puede limpiar Lo que sea Su sangre puede limpiarnos De todo pecado Aquí lo dice Es hermoso Cuando íbamos con el Padre Yo recuerdo Hicimos la primera comunión Fui a tomar Me dieron la hostia Fui a confesarme Recuerdo mi padre Me dijo Confiésate Fui a confesarme Me confesé La conciencia toda manchada Ya venía yo Según me habían perdonado Discúlpame Los hombres no perdonan pecados El hombre no puede Perdonar pecados El único que perdona Se llama Jesucristo Él es el que limpia La conciencia Él es el que da libertad Él es el que puede Dar la autoridad Como decíamos El miércoles pasado Para que el temor De la muerte No haga mella En nosotros Amén Se llama Jesucristo Recuérdalo bien Se llama Jesucristo Y le dijeron Al vicioso Cuando lo evangelizaron Le hablaron De Jesucristo Él dijo No jefecita Ahorita no La mujer llena Del Espíritu Santo Le dijo Escúcheme bien joven Él volteó a verla Con la autoridad Que tenía Cuando tenga necesidad Clame por el nombre De Jesucristo Eso fue lo que le dijo Pasaron muchos años Se siguió drogando Drogando Un día lo agarraron Porque andaba de pillo Le dieron una golpiza A los judiciales Lo fueron a tirar En el bordo de Sochaca Él cuenta Dice Estaba yo Cegado por toda la sangre Que caía por mi rostro Estaba yo tragando sangre Me estaba yo ahogando Estos hombres me agarraron De pies y manos Uno de un lado De un extremo El otro Dice nada más Una, dos, tres Dice Sentí como iba yo volando Rompiendo los aires Y en ese momento Las palabras de aquella señora De muchos años atrás Me dijo Cuando tengas necesidad Clama a Jesucristo Su nombre es Jesucristo En ese momento Iba yo a caer Jesucristo Ten misericordia Entró Y después de ahí salí Titiriteando Era un frío Era un invierno Un clima tremendo Salí Me quité toda la basura Me fui a mi casa Después de eso No volvió a ser mi vida La misma Jesús transformó mi vida Es la sangre de Jesucristo La que nos puede ayudar La que nos puede librar La que puede romper El poder del diablo Cualquier vicio Cualquier perversidad sexual Cualquier desvío La sangre de Jesucristo La puede limpiar Que no te engañe el diablo Que no diga al diablo Ventajoso Mañoso Y encajoso Que no hay esperanza Para ti Hay esperanza Para todo corazón Que se humille Y le crea a Jesucristo Hay esperanza en Jesús Entonces vemos que No fue cualquier hombre El que murió No fue cualquiera Dijimos que La expiación No la hace la sangre De cualquier hombre Sino la sangre De la Deidad Piensa en esto Este sacrificio Aunque es muy valioso La mente carnal No le puede dar el valor La estima que merece Y esto es Lo que lo hace grande Grandes pecados Para grandes pecados Grande sacrificio El sacrificio de Jesús Fue grande Es grande Cuando la persona Entiende el grande sacrificio De Jesús Sabes que es lo que nace En su corazón Grande amor ¿No es cierto? Si no comprendes Lo que te perdonó Si tú te sientes bueno Entonces tú no necesitas La sangre de Jesús Quizá vayas Vete a hacer unos rezos Vete a hacer A ver que haces Unas mandas Vete de rodillas A cualquier capilla Quizás eso te ayude Pero si tú eres Un gran pecador Tú necesitas Un gran salvador Y cuando reconoces Como gran pecador Delante del gran salvador Entonces nace Grande amor Y nace Grande gratitud Y nace Grande devoción Y nace Un grande siervo No grande Porque en sí mismo Tenga poder O autoridad De sí mismo Grande en servicio Grande en abnegación Grande en sacrificio Grande en todo En fidelidad Porque sabe Que sus pecados Fueron grandes Y Jesús Le perdonó de todos Ese es el arte De no vivir Viendo los diez mandamientos Sino ver el grande amor De Jesús En la cruz del Calvario Ya no estamos Bajo el antiguo pacto Dejar a los judíos Con sus ritos Dejar a los judíos Queriendo edificar un templo Este es el templo Del Espíritu Santo de Dios Él vive ahora Dentro de nosotros Si me explico hermanos Es una ley Es un pacto Más excelente Aquel fue dado Por mano de ángeles Este fue dado Por medio de Jesucristo Más excelente Es precioso Que Jesucristo Haya venido personalmente A decirnos a nosotros Es factible Jesús se presenta Personalmente Y te hace entender Al hombre interior Yo morí por ti Algo sucede No se puede explicar Con palabras Acérquese a Jesús Para que lo entienda Es muy importante Grande amor Nace en el corazón Nada más de pensar Él me amó Él me escogió Esta es la parte Que en lo personal Me quiebra Creo Creo realmente En la predestinación Creo realmente Que hay un libre albedrío Después de que Jesús Viene a nosotros Creo que el corazón El libre albedrío Debe de estar Regado por el amor de Dios La gratitud Debe de estar allí Para que el libre albedrío Pueda llevar a la obediencia Al cristiano El libre albedrío Sin regarle La gracia de Dios Al único lugar Que conduces Al mismo infierno Es el único lugar Porque no te hagas Tú mismo sabes A qué tendías Cuáles eran tus gustos Y tus devociones Tú lo sabes Pero regado Con la gracia de Dios Mi libre albedrío Toma vida Y dice Sí señor Quiero Yo quiero Yo quiero servirte Yo decido servirte Nadie me obliga Nadie me forza Nadie me está vigilando Por eso quiero decirte A ti que no has podido Y que quieres Y lo intentas Y caes Y lo vuelves a intentar De alguna manera Tienes que entender algo El punto principal Es este Ábrete la chamarra espiritual Y ve toda la podredumbre Que hay en tu corazón Y sé honesto Con Jesucristo Si tú no me ayudas Nadie me puede ayudar Ahí quédate Y no te levantes Él llegará Te sanará Te tocará Y te dará Grande amor Para que le sirvas No necesitamos De un séptimo paso De un quinto paso Jesús De un solo golpe Hace la obra Él puede hacer Todas esas cosas Pero tenemos Que entender Te pone ropas De gala Te quita las ropas De hábitos inmundos Te hace odiar Te hace odiar al pecado Te lleva a obedecerle Y quiero decirte algo La influencia De este Grande sacrificio ¿Sabes qué es lo que trae? Paz grande Grande paz He escuchado de algunos En los Estados Unidos De Norteamérica Que los llevan A la silla eléctrica Fueron los peores pillos Los más bravos La corrupción Personalizada Cuando saben Que va a venir Ya vino la sentencia Y los van a matar Comienza el capellán Entra y les ministra A Jesucristo Algunos de ellos Son tocados por la gracia Después que tenían miedo De ir a la silla eléctrica Cuando Jesús Entra a su corazón Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Se apodera de ellos Y ellos pueden ir Con dignidad A la silla eléctrica Y ellos pueden decir Todo está bien Del otro lado Me está esperando papá Del otro lado Está Jesucristo Y si no Pregúntale al ladrón Que sucedió Con el ladrón De la cruz del Calvario ¿Recuerdas? Ahora es muy importante Regresemos a Primera de Juan Por favor En el libro De Primera de Juan Dice así Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Pero si andamos En luz Como él está En luz Tenemos comunión Unos con otros Todos juntos Por favor Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Observa Observa No dice La sangre Y un poco De Un poco De agua Del bautismo Los va a limpiar De pecado No dice eso ¿Verdad? No dice La sangre Y unas pocas oraciones ¿Dice eso? La sangre Y unos cuantos Ayunos ¿Dice eso? No dice eso Dice que Lo único Que limpia De todo pecado Es la sangre De Jesucristo Quiero que entiendas Eso Por eso Muchos No se pueden Salvar Por eso Muchos No se pueden No pueden Tener confianza Son honestos En el aspecto De que ya no Quiero hacerlo malo Ya no quiero Pecar Pero De repente Viene el diablo Y les dice Es que no lloraste Si es cierto No lloré Creo que No me arrepentí No dice eso La sangre Y un poco De lágrimas ¿Dice eso? Es que no me sentí mal Bueno Deberíamos De sentirnos mal Pero si no Te sentiste mal No dice La sangre Y un poco De que te sientas mal No dice eso Ni siquiera La sangre Y la experiencia Cristiana Nos limpian De todo pecado No dice eso Aunque en el principio Dice Si andamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre De su hijo Jesucristo Nos limpia De todo pecado Pero La comunión Con luz Es consecuencia De la sangre Que limpió Tus pecados No es primero La comunión Y después la sangre Primero viene La justificación Por medio de la sangre Y después comienzas A tener Comunión Con Jesucristo ¿Si me explico? Tienes que comprender esto No dice nada Sobre ritos Y ceremonias No comienza Diciendo Las aguas Bautismales Juntamente Con Jesucristo Su hijo Los limpian Con su sangre No dice nada No dice nada Acerca de ello No dice de los sacramentos La sangre de Jesucristo Y tomar la santa cena No dice eso No dice nada de eso Un poco de vino Y un poco de pan Para que seamos limpiados Tampoco dice eso Quiero que lo entiendas Si los hombres Han inventado ritos Dejemos que los hombres Vivan con esos ritos No dice La sangre Y métete Hazte célibe Métete un monasterio No dice la sangre Y vuelve Haz un voto De pobreza La sangre Y déjate crecer La mata Unos cuatro años Y después te la cortas Y la cuelgas allá No dice eso Solo la sangre Limpia de todo pecado Nada más Es la efectividad Contra el pecado El sacrificio De Jesucristo La mujer estaba Agonizando El ministro llegó Y le dijo ¿Sabe de la sangre De Jesucristo? El Espíritu Santo Tomó esas palabras Las hizo arder En su corazón Ella comprendió El valor de la sangre Estaba a punto de irse Ella dijo ¿Es verdad lo que dijo? Él dijo Lo dice la escritura Primera de Juan Capítulo uno Verso siete La sangre de su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Ella Se abrió la camisa Y hizo esto Se sacó Un pequeño Estaculario Que tenía Dijo Si es verdad Que la sangre Nos limpia de todo pecado ¿Esto me sirve de algo? Y dijo Él No Dijo ¿Puedo quitármelo? Debería quitárselo Si es la sangre Solo la que puede Limpiarme No necesito más Este escapulario Si es la sangre De Jesús La que puede limpiarme No necesito Mandas No necesito Veladoras No necesito Confesar mis pecados A un hombre Si es la sangre Lo único que necesito Es Creerle a Jesucristo Es todo lo que necesito La sangre Tiene poder Para limpiar Tus culpas Si me explico Cuando entiendes eso Eres un San Pablo Nada te puede detener Ya lo del pasado Quedó atrás Tu vida Va caminando Hacia adelante Va a ir Limpiándote De cosas Pero jamás Regresarás A aquellas De las cuales Fuiste libre Si me explico Es muy importante Entenderlo Confesiones Ante los sacerdotes Absoluciones Humanas Penitencias Extremas Unciones No son necesarias Lo único Que necesitamos Es la sangre Del Cordero Que tu la Reconozcas Y ante ella Te humilles Reconociendo Que ese sacrificio No fue De cualquier Hombre ordinario Fue El Hijo Del Dios Viviente El que estuvo Dispuesto A dar su vida Por ti Para que tu Estuvieras con el Por toda la eternidad Amén Póngase Sobre sus pies Terminamos Tendremos Que caminar Si hemos De llegar Al cielo En el nuevo Pacto Yo quisiera Invitarte Hermano Que renueves Tus votos Ante esta verdad Sábete Que jamás Tus buenas Obras Ni las mías Impactarán A Jesucristo Lo único Que nos va a abrir La puerta Delante de la eternidad Es el sacrificio De Jesucristo Cierre sus ojos Por favor Has tomado La decisión De venir a Jesús Vamos a orar Amado Padre Tú has escuchado La oración De esta persona Señor De este varón De esta mujer De este joven En el nombre En el nombre de Jesús Da testimonio De tu palabra Señor Limpia su pecado Limpia su conciencia Señor Padre amado Suminístrale luz Para que pueda Caminar contigo Y andar en comunión Contigo Señor amado En el nombre De Jesús De Nazaret Tocante a los hermanos Te pedimos Señor Padre Sus votos Señor Sean renovados Padre Que el fervor De esta iglesia Pueda crecer De tal manera Que podamos Tener las agallas Para salir Y decirle al mundo Que nos rodea Que hay esperanza En Jesucristo En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Gracias Gracias